Esta semana volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Y es que hay muchísimas. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web. Espero que os gusten. ¡Vamos allá! INTRO Las madres prehistóricas cuidaron de los niños mejor de lo pensado. Un estudio de la Universidad Nacional de Australia arroja nueva luz sobre la historia de nuestros antepasados y desacreditan las viejas suposiciones de que las tasas de mortalidad infantil eran consistentemente altas en las poblaciones antiguas. Y añaden que la tasa de mortalidad de bebés en sociedades antiguas no es reflejo de atención médica deficiente, enfermedades y otros factores, sino una indicación de la cantidad de bebés nacidos en esa época. Además, el estudio también abre la posibilidad de que las madres de las primeras sociedades humanas hayan sido mucho más capaces de cuidar a sus hijos de lo que se pensaba anteriormente. Y es que, a medida que reunimos más pistas sobre la historia de los humanos, es importante traer algo de humanidad a nuestros antepasados. Las representaciones artísticas y la cultura popular tienden a ver a nuestros antepasados como estas personas arcaicas e incapaces y olvidamos su experiencia emocional y los sentimientos de dolor que se remontan a decenas de miles de años. El Australopithecus sediva caminaba como un humano, pero trepaba como un simio El descubrimiento en Malapa, Johannesburgo, en Sudáfrica, de unas vértebras fósiles de dos millones de años de antigüedad de la especie extinta Australopithecus sediva ha sido publicado en la revista eLife. Estas vértebras se pueden considerar el eslabón perdido, que resuelve un debate de décadas al demostrar que los primeros homínidos usaban las extremidades superiores para trepar como simios y las inferiores para caminar como humanos. Estas vértebras forman una de las columnas lumbares más completas del registro fósil, y dan una idea de cómo este antiguo pariente humano caminaba y trepaba. El descubrimiento también establece que, al igual que los humanos, sediva tenía solo cinco vértebras lumbares, y que es una forma de transición de un antiguo pariente humano. Su columna tiene una forma claramente intermedia entre las de los humanos modernos, inandertales y los grandes simios. Por eso lo de caminar como un humano, pero trepar como un mono. Los detalles de los primeros pobladores del Valle Central de Chile Un equipo internacional de arqueólogos está llevando a cabo un nuevo proyecto de investigación para estudiar cómo vivieron las primeras comunidades humanas del cono sur. Todo esto se está desarrollando en el antiguo lago Tahuatahua, un lago ubicado en el valle central de Chile, que posee un registro fósil de vertebrados único en el planeta, que ha permitido a los investigadores reconstruir con absoluto detalle los antiguos ecosistemas que allí se desarrollaron durante el fin de la glaciación durante el Pleistoceno final. Además, este lago también ha sido testigo privilegiado de los cambios ambientales acaecidos durante los últimos 50.000 años, que han podido ser revelados gracias al estudio de los sedimentos que albergaba en su fondo. Pero además, el Tahuatahua posee evidencias de varios asentamientos de los primeros grupos humanos que habitaron el área, gentes que convivieron con animales hoy extintos hace unos 13.000 años. Y fue gracias a las excavaciones que se llevaron a cabo durante las labores de vaciamiento de su cuenca, las que dejaron al descubierto este patrimonio arqueológico y paleontológico totalmente excepcional. Los relieves del Templo de la Faraona Hatshepsut desvelan cómo se hacía el arte del Antiguo Egipto. El Templo de la Faraona Hatshepsut, ubicado en el complejo funerario de Deir el Bahari, en la antigua ciudad de Tebas, cerca del Valle de los Reyes, es uno de los monumentos más icónicos del Antiguo Egipto. La sala de mayores dimensiones del sitio, la Capilla de la Faraona, está decorada con dos series de relieves que describen una procesión de ofrendas y que representan el culto a su memoria. Cada una de las paredes mide casi 13 metros y contiene un centenar de figuras masculinas que portan diversos objetos en dirección a la imagen de la difunta. Pues bien, gracias al estudio de estos muros, se han logrado identificar, entre otras cosas, qué parte de las imágenes fueron talladas por los aprendices y cuáles por sus jefes. Es decir, el templo se convirtió en un determinado momento en una suerte de escuela artística, un taller de aprendizaje en el que trabajaron a la vez maestros y discípulos. El ADN revela el origen de los primeros ricos y pobres de la península ibérica. Hace unos 4.000 años, todavía en la prehistoria, surgió en el sureste de la península ibérica una sociedad sin parangón. Una sociedad tan sofisticada que no podía compararse con nada conocido hasta entonces en Europa Occidental. Conocida como el Argar, se extendió por lo que hoy es Almería, Murcia y Alicante, y llegó a ocupar un territorio equivalente a la moderna Bélgica. En esa época, por primera vez, se formaron castas y apareció con toda su crudeza la desigualdad económica. Y es que los poderosos explotaban a la servidumbre. Además, los asentamientos se fortificaron de manera asombrosa, y los cuerpos de los difuntos de los ricos ya no acababan en una fosa común, sino en tumbas individuales, rodeados de joyas y bienes. Pues bien, un estudio genómico de 136 individuos de hace 4.000 años en el Argar, ha afirmado que esta gente tenía ascendencia de una doble migración, la esteparia y la del Mediterráneo. Y es que gracias al ADN, podemos ver la movilidad y migración que había en la época prehistórica y también el impacto en las sociedades locales. Descubierto en Armenia, el acueducto más oriental del Imperio Romano. La construcción de la ciudad real helenística de Artaxat, Artaxata, en la antigua Armenia, que quedó inacabada, es una evidencia de la expansión fallida de los romanos hacia el este. Y es que los cimientos monumentales, son evidencia de un acueducto inacabado, que fue construido por el ejército romano entre el 114 y el 117 d.C., cuando en ese momento Artaxata estaba destinada a convertirse en la capital de una provincia romana en Armenia. Piensa que bajo el poder de Trajano, los romanos intentaron incorporar la provincia de Armenia al Imperio Romano. Fue el momento en el que el Imperio alcanzó su mayor extensión, aunque solo fuera por un corto espacio de tiempo. Y esta construcción planeada y parcialmente terminada del acueducto en Artaxata, muestra cuánto esfuerzo se hizo en muy poco tiempo para integrar la infraestructura de la capital de la provincia en el Imperio. El pasado fenicio de Chiclana sigue dando sorpresas. Chiclana de la frontera buscaba un castillo medieval perdido y acabó encontrando, por casualidad, otra fortaleza 2000 años más antigua. Lo que oyes, y es que comenzaron a aparecer cerámicas y restos de una muralla fenicia del siglo VII a.C. a poco más de un metro de la superficie. Y claro, el hallazgo reescribió la historia de la localidad gaditana, que hasta entonces se creía fundada en 1303 por Guzmán el Bueno. Pero la localización de las trazas de un edificio monumental que, por su tamaño y esmerada técnica constructiva, podría ser un palacio o un santuario, podría confirmar que la ciudad gaditana fuese fundada 2000 años antes de lo que se creía. Se realiza un estudio sobre el mercurio y los humanos en la prehistoria y en la antigüedad. El mercurio es una de las sustancias de mayor preocupación para la salud pública. Pero, ¿qué pasaba con su uso en la antigüedad? Pues bien, un equipo de 14 especialistas en biología, química, antropología, física y arqueología de la Universidad de Sevilla, ha presentado los resultados del estudio más amplio nunca realizado de la presencia del mercurio en hueso humano, con un muestreo de un total de 370 individuos procedentes de 50 tumbas localizadas en 23 sitios arqueológicos de España y Portugal, y que datan del Neolítico, la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Antigüedad, abarcando 5.000 años de historia humana. Y los resultados revelan que los niveles más altos de exposición al mercurio se dieron a comienzos de la Edad del Cobre, entre 2.900 y 2.600 años antes de nuestra era. Y fue por el gran uso del cinabrio, una sustancia que se usaba para producir pigmentos en pintura, siendo famosa ya en la antigüedad cuando se le conoce como rojo pompeyano. Y los datos obtenidos revelan un elevado nivel de intoxicación, que debió afectar de forma severa a la salud de muchas de aquellas personas. Los romanos no hicieron el gran acueducto de Tarragona para llevar agua, sino para presumir. El paisaje y el conocimiento de la arquitectura para abastecer de agua a la antigua ciudad de Terraco, han dado un vuelco sustancioso. Hace cuatro años, cuando un equipo de investigadores del Instituto Catalán de Arqueología Clásica y de varias universidades catalanas, inició un proyecto de estudio de los acueductos romanos de la zona. Tan solo se conocían dos, el del Francolí, construido en el siglo I d.C. y con la monumental arquería del Puente del Diablo, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el de Gallag, de la época de Augusto. Ahora, el cómputo de construcciones para regar la capital de la provincia de la Hispania, Citerio, ha ascendido hasta un total de seis. Pero esa no ha sido la única sorpresa, ya que los arqueólogos han desvelado que el Puente del Diablo, también llamado Pont de las Ferreras, no fue elegido como una finalidad práctica para transportar agua, ¿no? Y es que la vasta estructura, de unos 217 metros de largo y un máximo de 27 metros de alto, fue en realidad un gran monumento para ser contemplado desde la calzada romana, que discurría en paralelo a la orilla derecha del río y que conectaba Tarraco con el interior peninsular. Y bueno, pues eso es todo por hoy, en las próximas semanas tendrás más noticias, así que suscríbete, darle a la campanita para recibir notificaciones y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Ah, y ya juan. A расп viaje. Ah 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 Airline